Hola, con todos saludos, perdón, reciban saludos cordiales de parte de tu amigo Ernesto Pineda y muchas gracias por sus atenciones cada vez que subimos los videos tutoriales. En esta oportunidad vamos a, ya hicimos en los videos anteriores sobre mapa de isoyetas e isotermas, correcto, o sea de la precipitación, las isoyetas de la precipitación e isotermas de la temperatura, correcto. Ya habíamos hecho, ahora nos toca calcular la evopotranspiración, correcto. Ahora vamos a calcular la evopotranspiración, correcto. Entonces activamos esta carpeta y yo lo voy a desactivar acá, esto yo lo tengo calculado, yo lo voy a dejar, esta evopotranspiración potencial. Correcto, y yo lo voy a activar de temperatura. Y antes de empezar, una vez más, invitarles que se suscriban a nuestro canal, active la campanita para nuevos videos y nuevas notificaciones cuando subimos los videos para que pueda enterarse. Correcto, ahora vamos a hacer evopotranspiración potencial, vamos a hacer el cálculo, luego el balance hídrico, correcto. Ahora sí vamos a empezar a realizar el trabajo correspondiente en sesión de este día, correcto. Ahora sí, aquí yo tengo un documento para calcular la evopotranspiración potencial. Vamos a aplicar la fórmula, perdón, fórmula de Foldrich, correcto. Que nos dice 58.93 por la temperatura, correcto. Entonces lo vamos a aplicar, la temperatura nosotros ya hemos calculado en el video anterior. Correcto, ingresen a la descripción, allí va a estar todos los videos de isoietas, de isoterma, evopotranspiración y balance hídrico. Y de manera así sucesivamente para que puedan aprender, correcto. Entonces vamos, como bien sabemos, nosotros siempre ingresamos al caja de herramientas o al toolbox, correcto. Tenemos y vamos a ingresar a Spatial Analysis Tools, correcto. Luego tenemos una serie de herramientas y nosotros vamos a ir al Map Algebra, correcto. Luego ingresamos, calculadora, raster, damos doble clic y aquí vamos a ingresar lo que tenemos en esta de aquí. Evopotranspiración potencial por Foldrich, correcto. 58.93 por la temperatura. Ahora sí, tenemos. Entonces seleccionamos DEM de temperatura, en este caso es el mío. Correcto, si le damos doble clic y lo multiplicamos, lo que nos dice de acá. 58.93 por 58.93. Y esta es mi carpeta de salida, como ya está direccionado, yo simplemente voy a poner evopotranspiración potencial, correcto. En minúscula, vamos a colocar evopotranspiración potencial, correcto. Y simplemente lo damos OK. Esperamos que corre el proceso, un momento. Hay que tener paciencia, correcto. Ahí está, evopotranspiración potencial, correcto. Está en forma de, o es un raster, correcto. Entonces, yo lo puedo seleccionar cualquier color que yo desee. Por ejemplo, yo lo selecciono esto y doy a aceptar. Este sería mi evapotranspiración potencial. Por ejemplo, en este caso, tenemos, pero mejor para lo que nosotros representamos, acá ingresamos. Aquí damos clic derecho y desactivamos, correcto. Porque este programa, o en ArcGIS, o ARMAP, como lo quieran llamar, tiene sus propios colores. Ya habíamos dicho, correcto. Desactivamos y desplegamos. Aquí tenemos evapotrans... Elevación. Esto es una temperatura, perdón, es elevación, correcto. A ver, vamos a buscar evapotranspiración. No lo tenemos. Vamos, a ver, vamos, ingresamos. Correcto. A ver, un momento. Como les vuelvo a decir, tiene sus propios colores. Como, por ejemplo, temperatura, precipitación, hemos estado asignando sus colores, correcto. Pero aquí nosotros tenemos, por ejemplo, de elevación, correcto. Entonces, así podríamos buscar. Por ejemplo, yo le doy esto de aquí y doy aceptar. Y esto sería mi evapotranspiración, correcto. Pero en este caso, cualquier color pueden seleccionar y también lo pueden buscar por su defecto que el mismo color lo trae. Correcto. A ver, por favor, un momento. Ahora sí. Por ejemplo, acá nos dice. En la parte de la costa es algo lógico, correcto. Esto es parte de Chimbote, Casma, correcto. Hay mayor evapotranspiración. O sea, evaporación. ¿Por qué? Por este... Por la presencia de altas temperaturas, correcto. Y aquí nos dice, es lógico, correcto. Esto parte de la... Ya, de Callejón de Conchucos. Y más o menos, como pueden observar, por aquí está el nevado, todo eso, correcto. Entonces, así podríamos determinar. Ahora sí, como pueden observar, tenemos esta mapa, correcto. A ver, un momento. A ver, un momento. Un momento. Un momento. Buscamos si es que encontramos, correcto. A ver, otra vez vamos a desactivar esto de aquí. A ver, buscamos si encontramos. Correcto. Sus colores de evapotranspiración. En inglés sería evapotranspiración, correcto. A ver, vamos a buscarlo. A ver si encontramos. No lo ubico. A ver, si lo encuentran, nos dejan en la descripción, por favor. Entonces, yo lo puedo escoger, por ejemplo, la elevation 2 también. También pueden observar, parte de la costa son mayor, la evaporación, correcto. Y como pueden observar también esto por parte de los nevados, también como son este, como pueden observar es un poco menos, correcto. Espero que haya sido de ayuda. De esta manera se puede calcular la evapotranspiración potencial con este software. Muy interesante, correcto. Y en el siguiente video vamos a hacer este, el balance hídrico, correcto. Donde se encuentra el déficit hídrico que acá nos debe, nos indica, correcto. Entonces, en el siguiente video, estos están en coordenadas geográficas, para lo cual tendría que yo transformarlo. Ese video también lo voy a subir, correcto. Y muchas gracias por sus atenciones y por sus suscripciones. Una vez más, invitarles que se suscriban a nuestro canal. Correcto. Y muchas gracias.